Hola, mi nombre es Roberto Krobu. Bienvenido, bienvenida a esta nueva entrega. Hoy quiero darte alguna idea sobre cómo llevar este periodo si estás divorciado o divorciada y tienes un régimen parental de alguna manera y qué hacer con los niños. Es un tema que yo me he planteado desde el primer momento, puesto que efectivamente en mi caso yo estoy divorciado y mis niños están con su madre. En un principio yo he pensado que por una cuestión sanitaria tan grave en estado de alarma los niños tendrían que haberse quedado con uno de los dos progenitores, el que tiene la custodia, en este caso es la madre, y en el caso de ser compartida ahí podría llegar la dificultad de interpretar esto. ¿Qué hacemos con los niños? En un principio deberían primar las normas de seguridad y por tanto renunciar uno de los dos en este periodo a la custodia. Esto era lo que pensaba yo al principio. Pero sí es cierto que luego me he ido al decreto e he ido también a una página web que se llama jurisbilbao.es, que es un bufete de abogados especializados en derecho familiar. Y me he llevado a una sorpresa. Sí. Aquí mencionan, yo tengo aquí el ordenador y te lo puedo leer. Real decreto 463 de 2020 del 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Bien, artículo 7. Limitación de la libertad de circulación de las personas. Hay varios puntos. Voy directamente al punto 1, que es importante. En el punto 1 hay varias letras, ¿no? El punto 1 dice, durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades. Punto A, punto B, punto C, punto D y llegamos al punto E. El punto E dice, asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Aquí habla de menores. Claro, el cuidado de alguna manera está garantizado por uno de los progenitores, ¿no? Pero claro, ahí es donde viene la interpretación, ¿vale? Porque, por consiguiente, entendemos que pueden mantenerse los regímenes de visita, dice la interpretación de este bufete de abogados, y la alternancia periódica de custodia compartida entre los progenitores. ¿Por qué habla de que se puede mantener? Por una simple razón, porque los padres son corresponsables. Por tanto, la responsabilidad es de los dos. Entonces, de alguna manera, se reparte entre los dos. Por tanto, tanto uno como el otro tienen esa responsabilidad de cuidar de los niños. Por tanto, digamos que esa responsabilidad no es que se concentra en uno, sino que se puede tranquilamente mantener entre los dos durante este periodo. Por lo menos es lo que comentan aquí. Dice, como ejercicio de corresponsabilidad parental, os animamos a que tratéis la cuestión entre vosotros como progenitores y con el objetivo de que los menores se vean los menos afectados posibles. ¿Con eso qué quiero decir? ¿Cuál es la interpretación que he hecho yo personalmente? Y es la que aplicaré. Bueno, básicamente es la de ver a los niños, si es cierto, pero solo en un domicilio. Claramente, lo que no quiero es poner en riesgo a los niños. Además, según también este decreto, la circulación por las vías solo se permite a un coche a coches con una sola persona dentro. Por tanto, mover los niños no es lo más recomendable, no es lo más saludable y, desde luego, no es lo más seguro. Por tanto, lo ideal es ponerse de acuerdo y, claramente, que los niños estén en una vivienda, pero que el otro progenitor pueda mantener el régimen de visita según lo que está pactado en la sentencia, en el acuerdo entre las partes y luego que uno de los dos vaya a la vivienda del otro durante unas horas. Habrá que, de alguna manera, yo aconsejo, recomiendo, renunciar al hecho de llevárselo cada uno a su casa. Aunque aquí, bueno, en un principio no dice, se suspende el régimen de visita. En primer lugar, indicaros que, a priori, no se suspenden los regímenes de visitas fijados, provisional o definitivos. Por tanto, incluso para aquellas personas que están en proceso de divorcio, es decir, que todavía no hay una sentencia. Por tanto, bueno, aquí dejan abierto, digamos, deja abierta esa posibilidad. Ahora, ¿y si el menor debe permanecer en casa? Esa es una pregunta que le hacen. Si el menor permaneciera ingresado o tuviera que guardar aislamiento domiciliario, entendemos que sí concurre una causa de fuerza mayor y que, por consiguiente, en estos casos, se suspende el régimen de visitas. ¿Se puede desplazar a un menor de un municipio a otro para ejercer el régimen de visitas? ¿Saben los supuestos en los que se decreta el confinamiento de la población en sus municipios o incluso en sus casas? En principio, los menores sí pueden ser trasladados a sus respectivos domicilios. Pero claro, aquí, sin embargo, hemos de entender que estamos en este supuesto de que cada uno debería estar en su propio municipio y en su propia casa. Por tanto, mover a los niños parece ser la interpretación que tenemos aquí que no es lo más conveniente. Bueno, luego hay toda una serie de consultas. Yo os aconsejo, te aconsejo que vayas en su caso, yurisbilbao.es o que teclees en Google. Lo que yo hice fue teclear en Google las palabras régimen parental coronavirus. Y la primera, y además, yo he visto varias páginas web, pero esta me pareció la más, digamos, la que mostra la mayor autoridad, por así decirlo, la mayor precisión y profesionalidad, que además sale la primera aquí en las búsquedas de Google. Bien, dicho esto, bueno, espero haber aclarado alguna cuestión que podáis tener, que puedas tener sobre este tema. Sí, es cierto que te doy un consejo, que es lo que haré yo. Me desplazaré con, en este caso, bueno, yo tengo los, curiosamente, tengo los DNIs y las tarjetas sanitarias de los niños, y la debería de tener esta, su madre, que es donde están los niños. Por tanto, bueno, eso lo llevaré. Importante que esta documentación esté con los niños en este periodo. Y que también, además, imprimirse la sentencia del juez o el acuerdo al que habéis llegado en el convenio y tenerlo en el coche, tenerlo con vosotros, por sí, para la policía. Y, de alguna manera, tenéis que justificar eso. Bueno, con esto es todo. Espero haber aclarado este tema. Y, bueno, si te ha gustado este vídeo, dale al like, por supuesto. Si tienes alguna otra idea o me quieres contar tú cómo lo estás haciendo, por favor, escribe abajo en los comentarios, porque seguramente puedes dar ideas a otras personas que están siguiendo este canal. Compártelo con tus amigos si lo consideras interesante y, por supuesto, si no estás suscrito, dale a la campanita y entonces recibirás información, recibirás mi aviso en cuanto cuelgue el siguiente vídeo. Te espero en el próximo.